Hola, soy Lain García Calvo, autor de la saga bestseller La Voz de tu Alma y hoy te voy a hablar de un tema muy importante que aparece en el libro Tu Propósito de Vida pero antes, como siempre, recuerda que no estás destinado, estás programado pero si cambias tu programación, puedes cambiar tu destino así que vamos a hacer las declaraciones Así que como siempre, ponte la mano en el corazón y repite conmigo Yo soy líder, no seguidor Escucho la voz de mi alma Por muchos nos de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro No vengas a hablarme de derrota y de fracaso Yo hablo de victoria, fe y esperanza No importa de dónde vengo, importa dónde voy Y en mi vida se abren puertas de bendición porque yo soy imparable Muy buen trabajo ahí con las declaraciones Y ahora nos vamos al libro de Tu Propósito de Vida la tercera parte de la saga de la Voz de tu Alma La saga de la Voz de tu Alma, muchas personas creen que es una saga solamente espiritual por el título de los libros pero mezclo los dos mundos el mundo espiritual, el mundo cuántico, con el mundo físico y material porque Jesús decía cuando unas los dos, crearás milagros cuando unas los dos, le dirás al monte que se mueva y se moverá Muchas personas han provocado un potencial excesivo hasta la espiritualidad y tienen falta de acción, renuncian a lo material y se creen que es solo en lo espiritual o otras personas que están solo en lo material y no son capaces de unirse con lo espiritual Las personas que están en un extremo o en el otro sufren por una u otra cuestión Las personas muy espirituales normalmente tienen problemas materiales problemas de dinero, problemas en sus relaciones, problemas en la salud problemas porque no puedes renunciar al mundo material en este mundo en el que nos movemos si renuncias a algo y le dejas de prestar atención muere porque somos creadores por intención y por atención y también conozco muchas personas que tienen muy trabajado el mundo material tienen éxito en los negocios, en sus relaciones a lo mejor o en su cuerpo porque lo cuidan mucho todos los días pero tienen esa falta de conexión con el otro lado y aunque aparentemente tienen mucho éxito, no terminan de ser felices así que es la mezcla de las dos cosas y tengo la gran suerte de que he sido mentoreado por personas que estaban en los dos mundos y he tenido influencia de ellos así que puedo hablarte desde los dos puntos de vista y eso te da total libertad porque cuando uno está posicionado en un lado o en el otro cuando le hablas del lado opuesto se siente atacado y viceversa así que la mejor manera de ser libres y este es el propósito de nuestras vidas ser libres conoce la verdad y ella te hará libre es estar cómodo en los dos mundos y aprovecharlos para poder prosperar y poder crecer en tu vida esa creo que es el verdadero propósito de vida ahora, lo más importante es que como me he movido en el mundo de alto rendimiento deportivo he estudiado con mentores millonarios, multimillonarios y billonarios pero también desde los 12 años leía metafísica y espiritualidad tengo como los dos mundos muy integrados así que me muevo libremente por ambos mundos y soy mucho más libre y lo mejor de todo es que puedo aprovechar esos mundos a mi favor para poder transformar mi vida y poder ir creciendo más y más y más y más y ahora quiero hablarte de un tema muy 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 interesante que aparece en el libro de tu propósito de vida vámonos a ir a la página 93 y vamos a leer juntos te doy un poco de tiempo para que cojas el libro vete a la página 93 y dice así concéntrate en lo imposible ganar no lo es todo pero el deseo de ganar sí lo es Vince Lombardi Richard Branson fue diagnosticado de dislexia y a consecuencia de ello no pudo ser un buen estudiante en la escuela comenzó comprando discos de segunda mano y los vendía en el maletero de su coche cuando hubo reunido suficiente dinero abrió su primera tienda de discos en Londres lo que le llevó a abrir el sello discográfico conocido como Virgin Records por ejemplo Mike Orfield no sé si conocéis el disco de Tubular Bells fue producido por Richard Branson en su discográfica Virgin y fue el primer gran éxito que tuvieron Richard tiene hoy más de 360 empresas de la marca Virgin como Virgin Airlines sus empresas tienen un valor neto de más de 2.500 millones de dólares y estamos hablando de una persona que el sistema le dijo no vales, tienes dislexia no vales, vas a ser un desterrado no vas a tener éxito y estamos hablando a nivel económico de una de las personas más exitosas del planeta es el hombre más rico del Reino Unido para tener éxito en la vida no te concentres en lo posible concéntrate en lo imposible lo posible ya lo tienes o ya sabes que puedes tenerlo pero lo imposible allí es donde está tu sueño y esta parte es muy importante porque la mayoría de las personas se ponen propósitos, metas, objetivos tan realistas y tan cercanos que su mente les juega malas pasadas y como creen que ya lo van a tener porque es muy fácil alcanzarlo lo van posponiendo, posponiendo, posponiendo básicamente porque el resultado final tampoco les motiva demasiado es algo demasiado asequible no hay reto no es motivador para las personas pero las personas de más éxito que he conocido en el campo del deporte estaba en el deporte de alto rendimiento más de 22 años en el campo de los negocios después de haberme formado con multimillonarios o en el campo de las parejas también se aplica allí porque cuánta gente hay que está con una pareja que del 1 a 10 me gusta o la quiero o la amo un 5 pero así si pasa algo tampoco sufriré tanto y están viviendo una vida a medias mediocres personas que medio creen si realmente tienes un sueño tienes que apostar hacia lo imposible porque lo imposible es lo que te motiva es ese sueño ese propósito que si dijeras wow, si consiguiera esto sería tan especial sería tan importante y ese sueño tan grande eso tan especial que queremos conseguir es lo que hace que rompamos los patrones mentales que nos impiden avanzar todas las justificaciones de la mente que nos dicen que no es el momento adecuado que no tengo los recursos que bla 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 tú ya sabes lo que te dices a ti mismo todos los días o cualquier tipo de situación que tengamos alrededor o incluso las voces ajenas la voz de tu alma busca el progreso la voz de tu mente busca protegerte en el protegerte hay falta de progreso y hay muerte así que paradójicamente aquello que trata de protegerte que es tu mente es lo que te está matando solo el alma busca el progreso pero necesitas el apoyo de tu mente porque si no tu mente interferirá y eso es lo que hablamos en un milagro 90 días la unión del alma y mente que los dos miren en una misma dirección así que para resumir todo el concepto de hoy lo que quiero decirte es que cuando apuntes a tu propósito de vida y hay varias pautas que aparecen en el libro tienes que ir hacia lo imposible no te pongas metas mediocres porque no saltarás todas las dificultades para poder alcanzarlo porque no te motiva lo suficiente ponte una meta grande algo que te haga vibrar algo que digas wow si lo consigo mi vida se transformará para siempre y también la de mi familia y la de todas las personas que pueda tocar a mi alrededor eso es lo que hacemos cuando enseño a personas a escribir un bestseller les digo esto no va sobre escribir un libro eso va sobre transformar tu vida y transformar la vida de los demás y desde esa psicología es que puedes vencer cualquier obstáculo así que concéntrate en lo imposible y cuando menos te lo esperes lo harás posible para ti fíjate que digo lo harás posible para ti porque muchas personas están esperando de que el mundo les solucione sus problemas el mundo el gobierno sus padres sus amigos que les toque la lotería que todo esto están esperando que algo o alguien les solucione todo lo que lo que no quieren que es o no está bien en su vida pero eso es estar en el papel de víctima recuerda los tres pasos de la voz de tu alma victimismo empoderamiento rendición en el victimismo quieres que los demás te solucionen la vida cuando vas al empoderamiento te das cuenta de que tú eres el creador de tu vida así que enfócate en tu propósito de vida y luego crea una visión clara y cristalina y hazla lo más grande posible que te estimule que te motive que te impulse a lograr cualquier cosa a pesar de las dificultades del miedo del estado de ánimo y de la preocupación y cuando menos te das cuenta irás subiendo esos escalones del éxito y alcanzarás lo que deseas y cuando estés arriba podrás ser mentor de otros porque habrás pasado por la experiencia y tendrás los resultados y entonces serás bendecido para bendecir y podrás bendecir a todas las personas que tienes alrededor así que sin más espero que te haya gustado el vídeo de hoy vamos a coger el libro de tu propósito de vida y vamos a dejar que el universo te dé su mensaje a través de la mente subconsciente y de la voz de tu alma conectará con la página que te dará el mensaje que te ayudará en tu evolución y ya verás como cuadra siempre 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 cuando haces esto hay un mensaje para ti que tiene que ver con el punto en el que te encuentras ahora mismo así que piensa en eso que quieres lograr o en eso que te está resistiendo coge el libro de tu propósito de vida y ábrelo por la página y voy a leeros lo que ha salido me he dado cuenta que la fe de las personas se representa en sus acciones de esto hablaremos en otro vídeo porque el sexto vídeo el sexto libro de la voz de tu alma se llama fe y está muy enfocada en la acción pero espero que hayas tenido tu mensaje para hoy y sin más espero que te haya gustado mucho el vídeo si te ha gustado por favor no te olvides de compartirlo con tus amigos con tus seres queridos con alguien que pueda irle bien esta información seguro que ya durante la visualización del vídeo has pensado wow esto le iría bien a esta persona mándaselo por whatsapp por redes sociales cuélgalo para que el universo deje a quien sea el que lo tenga que mirar si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube puedes hacerlo para no perderte los vídeos porque así youtube te informa cada vez que subo un vídeo y no te los pierdes y si todavía no tienes el libro de tu propósito de vida recuerda que puedes conseguirlo en mi página web en laingarciacalvo.com y ahora sí sin más te deseo que tengas un día lleno de éxitos bendiciones y abundancia un abrazo enorme siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar que te deseo que te desees y no te desees te deseo que te desees